Y reprograman para el 26 de octubre el juicio oral y público contra la joven maestra de Estelí acusada de causar la muerte de su bebé minutos después de haber nacido. Esto fue a inicio de enero de este año. Juan Francisco Dávila nos recuerda este caso. Después de conformarse el jurado de conciencia, el juicio oral y público contra María Auxiliadora Rodríguez de 22 años de edad, acusada por el supuesto delito de parricidio en perjuicio de un bebé, vio por iniciado. Sin embargo, posteriormente el proceso judicial fue suspendido. Después del nacimiento, el bebé tomó una bolsa de plástico color negro que había en el patio donde dio a luz de manera clandestina y con dicha bolsa confeccionó una especie de cinta y la enrolló alrededor del cuello hasta provocar la muerte de su hijo recién nacido. El lamentable hecho ocurrió el pasado mes de enero del corriente año en una vivienda del barrio Villa Esperanza en la ciudad de Estelí, lugar donde rentaba a la mujer quien era de oficio docente y procedente del municipio de Guibili, departamento de Ginoteca. En ningún momento ni huella es quien acaba con la vida de ese niño recién nacido. Yo les pido que al momento de que concluya el proceso y que ustedes analicen la prueba, den a favor de María Auxiliadora un veredicto de no culpabilidad. La continuidad del proceso judicial contra la joven fue reprogramado por la juez de Distrito Penal de Juicio de Estelí, doctora Elizabeth Corea, para el próximo 26 de octubre del corriente año. Donde esté ese padre porque él no está exigiendo justicia, sino que solo el Ministerio Público está representando al bebé. Con imágenes de Lester Leyva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.